Las colecciones de moda son un clásico en nuestro programa. Como todas las semanas, Rafi Nata, con su estilo muy particular, presenta cuatro tendencias que se identifican con un estilo para cada mujer y en la primera pasada vemos a la responsable del espacio de moda luciendo un conjunto de pantalón pijamas en composé de rayas blancas y negras que se armó con la camisa de seda y la remera básica en sintonía. El accesorio de tendencias bohemias, mixtura, tiras de cuero y perlas plateadas. En imágenes, un outfit muy juvenil de chaleco de denim de verano y vestido lencero de seda de línea romántica, de estampas de flores y detalle de puntillas. ¿Qué le parece esta camisola de Batista Blanca que luce Mabel Bernardes con delicado degradé en matices de beige que culmina en una puntilla de algodón? El conjunto se armó con el pantalón de gabardina recto en la gama del camel. El accesorio de moda le da un toque de distinción. En la vista final vemos nuevamente a Luna Bernardes luciendo un suéter tejido de hilo liviano muy lánguido con destellos de colores que se complementa muy bien con el pantalón de jean de color naranja de corte chupín. El accesorio de moda exhibe variedad de colores y algo de plateado. Le recordamos que se aceptan todas las tarjetas en tres cuotas que le hacen un descuento por compra de contado efectivo y que continúan las 12 cuotas con Ahora 12.